Vamos a farrear, que vamos a hacer este fin de semana, que vamos a tomar, que droga, que experiencia, que placer nuevo puedo ahora experimentar que me llene, que me haga sentir más fuerte, más poderosa. Vas a sentir muchas sensaciones y placeres en lo que vos experimentes allá afuera, pero tu espíritu, tu corazón va a estar vacío. Dijimos que vamos a hablar del silencio bíblico, el silencio poderoso de Dios. ¿Cuánto poder tiene el silencio de Dios en nuestras vidas y no somos conscientes? Es más, tenemos miedo, nos quiere restar fuerzas espirituales el silencio de Dios, nos hace dudar de la soberanía de Dios, nos hace dudar del poder que Dios tiene y del control que Él tiene de cada etapa y de cada evento en particular que va ocurriendo a lo largo de la historia de nuestras vidas. Pero el silencio de Dios es un tema bíblico y forma parte del carácter de Dios en cuanto a su trato formativo en la vida de cada una de nosotras. Todas en esta sala hemos experimentado el silencio de Dios o estamos experimentando o lo vas a experimentar. Quiero hablar de este tema, desarrollando la historia de un profeta muy conocido por todos nosotros, el profeta Elías, que él tuvo que vivir realmente eventos muy importantes en su vida. De Elías se sabe sencillamente, se le presenta en Primera de Reyes, perdón, pueden abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18, 19. Vamos a empezar con el 19, voy a hacer como esas películas que vamos a empezar por el final de la historia de, casi el final, ¿verdad? De las historias, de las aventuras de Elías, peligrosas aventuras por cierto, ¿verdad? Pero Dios demuestra su absoluto control en la vida de cada uno de sus hijos. Y la vida de Elías no es una excepción de cómo él fue guiado por Dios en cada etapa de su vida. Y podemos encontrar a través de ese estudio de que realmente Dios no está condicionado a tus emociones. Él no va a dejar de tratar ciertas áreas de tu vida por tus temores. Aunque él sabe cuáles son tus fragilidades. Hay un dicho que creo que dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Entonces, él sabe hasta qué punto él va a apretar ciertos puntos en tu vida. Pero hay algo categórico, es que Dios lo va a hacer. Porque Dios está interesado en construir, en escribir su testimonio en tu vida. Y me encanta porque al estudiar la vida de Elías, encontramos primeramente que Dios escoge a un hombre que está en el anonimato para confrontar a hombres y en especial a una mujer superpoderosos en su época en el gobierno de Israel. Entonces, lo que Dios le mandaba hacer a Elías era de tanta confrontación y humillación porque Dios le usaba tan poderosamente a esos hombres que eran humillados personas como el rey Acap y su esposa Jezabel. Que tenían una soberbia, que eran personas embriagadas de orgullo. Y seguramente cuántas veces ellos habrán expresado estas palabras que nosotros conocemos. ¿Y quién es ese para venir a decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Quién es ese que viene a decirme que debo dejar de hacer aquello o que debo hacer lo otro? ¿O que me dice cómo Dios me mira? Entonces, podemos ubicarnos dentro de ese contexto histórico de Elías. Entonces, Dios llama a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y quiero empezar leyendo una parte que generalmente en la historia de Elías es considerado el punto máximo de su historia. Porque esta es la parte más tremenda porque Él confronta a una mujer llamada Jezabel que muchos conocen en el ambiente cristiano, los que estudian la palabra, una mujer pagana que se casó con un rey de Israel llamado Acap. Y ambos tenían un temperamento que se complementaban porque Acap tenía un temperamento y un espíritu pasivo que se dejaba dominar, fácil de ser influenciado, que no tenía sus propias palabras, sus propios criterios. Y bueno, Jezabel, una mujer controladora, manipuladora, que cortaba la torta, que tomaba el mando del reino, y de hecho ella tomó el mando de todo lo que era el área espiritual y religiosa de Israel. Y ella inculcó todo lo que era el culto perverso hacia los dioses paganos como Baal, Asera, y mandó construir altares para esos dioses. Dioses que implicaban ciertos sacrificios y prácticas, no solamente de sacrificios que Dios no les había enviado bíblicamente a su pueblo, sino también prácticas inmorales, cultos inmorales, sexuales. Y ella sí, dice la palabra, pervirtió a toda Israel y levantó muchísimos falsos profetas de Baal. Yo no voy a poder leer toda esta historia porque es larga, pero te voy a decir los capítulos para que vayas a tu casa a leerlo detenidamente. Y vamos a quitar el principio de cómo Dios trata con Elías, un hombre que se había acostumbrado a oír la voz de Dios, un hombre que conocía la ley de Dios, un hombre que cuando él se presentaba, esta era su tarjeta de presentación, vive Jehová en cuya presencia yo habito. ¡Guau! Él no es que decía, me voy a ir a la presencia del Señor, me voy a encerrar en mi pieza, voy a orar y ahí voy a estar en la presencia del Señor. No, 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 no. Yo estoy sirviendo a un Dios primeramente vivo, vivo. En cuya presencia yo habito, es decir, es un Dios presente, no ausente. Y hoy vamos a aprender que ese Dios de Elías es tu Dios. Y vas a conocer más acerca del carácter de ese Dios poderoso en cuya presencia estás habitando. Y muchas veces no sos consciente de esa presencia que jamás te va a abandonar, porque ese es su trato, porque ese es su compromiso. Ahora, en un momento de la historia, el guiado por Dios confronta a Cap para desafiar a los profetas de Baal. Eran cuatrocientos, con la intención de derribar el poder de los dioses falsos que se habían levantado en Israel. Entonces le convoca. Voy a abrir, por favor, disculpen. Dice que en el capítulo 19, desde el verso 1, acá, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espadas a todos los profetas. Un capítulo antes que voy a mencionarlo, voy a leerlo con ustedes. Él le dice a Cap lo siguiente, desde el verso 17, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Eso vos, este desconocido, que no sabemos de dónde venís ni a dónde vas, que estás turbando todo el pueblo con tus palabras proféticas. Entonces Elías le respondió y le dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales, dioses falsos. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Mandale llamar a todo el pueblo, porque quiero que ellos sean testigos de algo. Y me vas a mandar llamar a los 450 profetas de Baal. Y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, esta mujer sustentaba a todo ese número de falsos profetas, brujos, hechiceros. Entonces, ocurre ese enfrentamiento. Acab convocó a todos los hijos de Israel efectivamente y reunió a los profetas en un monte, en un lugar alto, en donde todos podían ver lo que Dios iba a hacer en ese momento a través de la vida de Elías. Un hombre apasionado por Dios. Un hombre que amaba con sinceridad al Señor. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo lo siguiente. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué pregunta más confrontativa? Me confronta a mí. Lo que le está diciendo es como si fuese, Lilian, durante cuánto tiempo de tu vida vas a estar caminando con un pie en un camino y el otro pie en otro camino. ¿Durante cuánto tiempo vas a seguir siendo tibia y no te vas a definir? ¿Durante cuánto tiempo más vos pensás vivir una vida negociando la santidad de Dios en tu vida? Negociando la palabra de Dios, la justicia de Dios en tu vida. Esto es lo que Elías le dice. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Porque el tiempo es vida. El tiempo es tesoro. El tiempo es precioso. El mañana vos ya no recuperás más. Dios puede redimir, Dios puede obrar, Dios puede hacer maravillas en tu vida, pero los cinco años perdidos que tuviste, ya se fue. No se devuelve. Lo hecho, hecho está. Entonces Elías se para y le dice a este pueblo, todo el pueblo reunido, le pregunta, le dice, como a veces yo le digo a ustedes, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que yo quiero? A veces yo me miro al espejo y me digo, Lilian, ¿qué es lo que vos querés realmente? Porque si vos te asincerás y te das una respuesta honesta, sincera, donde vos digas, supongamos, decís, yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces, te estás engañando, porque vos decís que querés hacer la voluntad de Dios, vos decís que querés seguirle a Dios, querés ser una discípula de Cristo, vos decís que querés que se cumpla el propósito y el plan de Dios sobre tu vida, pero tus decisiones te llevan totalmente a otro camino, a otro destino. Es incoherente. Y esa es una pregunta que nosotras tenemos que hacernos constantemente, si necesitas hacerlo, como yo lo hago muchas veces, aunque parezco ser una mente ridícula, pero me miro al espejo y me digo, ¿qué es lo que querés? Definite. Sé madura. Sé una persona sólida. Levanta un criterio y sé fiel, sé fiel a vos misma. Sé fiel a Dios, pero sé fiel a vos misma. Primero decí, definí, Lilian, yo quiero esto. Y en el momento que definiste lo que querés, sé fiel a lo que vos querés. Y trabajá y pagá el precio porque Dios te va a dar la gracia y Dios te va a bendecir y Dios va a hacer camino en el desierto y Dios va a hacer sendas donde no lo hay. Dios va a abrir puertas donde están con cerrojos. Porque esa es la vida del creyente, el justo por la fe vivirá y caminamos y avanzamos. El justo que camina por fe avanza, no retrocede, no se estanca. Y aún el silencio de Dios no significa que te estancaste. Porque Dios no es un Dios perezoso. Él nunca se cansa de vos. Por lo tanto, nunca deja de trabajar. No tiene feriado contigo. Entonces Dios le dice, perdón, Elías le hace esta pregunta al pueblo y luego le dice, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es el Dios y tempos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Una absoluta cobardía consigo misma. Consigo mismo. El que te dice o cuando vos le decís, ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. Y entonces, tenés comunión con Dios, hablas con Dios, lees su palabra. No, no, yo creo a Dios a mi manera. Espera un poco. ¿Cómo es a tu manera? Estás creando un nuevo Dios. Porque solo a un Dios y un Dios que fue revelado está en la palabra de Dios. Ese es el único Dios. El Dios de los cristianos. Ahora, vos me podés estar diciendo, yo creo en Dios, pero es tu Dios. Es un Dios que vos lo esculpiste en tu mente conforme a tus conveniencias y a tus propios criterios. Pero no digas, sí creo en Dios. Porque creer en Dios es, si yo creo, yo te sigo. Si yo te creo, yo te voy a obedecer. Como Jesús le dijo a su pueblo, si de verdad ustedes creen en mí, obedeced mis palabras. Ahora, el pueblo queda callado. Un silencio que mata. O un silencio que está dando una palabra. Está dando una respuesta tácita. Porque hay silencio, como lo dije en una prédica pasada, justamente el silencio. Hay silencios que son más elocuentes que mil palabras. Y te expresa mucho más que los gestos, que acciones y que palabras. Este fue un silencio elocuente. Pero la respuesta de, la pregunta de Elías también fue una pregunta muy punzante. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, dénsenos pues dos buey y escojan a ellos uno. Y córtenlo en pedazos. Vamos a hacer acá un altar, vamos a hacer un sacrificio. Pero no le pongan fuego. No le quemen, porque para el sacrificio ofrecer al Dios tenía que quemarse el sacrificio. Y el hijo, no le pongan. Y ustedes levanten un altar, pongan ahí su sacrificio, no pongan ningún fuego. Y yo acá voy a levantar un altar para el Dios verdadero. Y voy a poner también el animal. Y no voy a poner tampoco fuego. Y el primer Dios que se manifieste será el Dios verdadero. Entonces comienzan los profetas de Baal a hacer todo su ritual. Y acá la Biblia dice que ellos empezaron, empezaron a gritar, tomaron el buey. Lo cortaron, dice que ellos, voy a ir a, solo un verso quiero leerles. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, Baal. Respondenos por favor, Baal. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban, dicen, saltando cerca del altar, así como cabra, saltaban y bailaban. Así como a veces vemos esas películas, esas tribus, que bailan y saltan. Y aconteció al mediodía que Elías, hay otra versión donde dice que se zanjaban, es decir, se cortaban. Se cortaban ellos mismos, en otra versión dice eso. Y entraban en éxtasis. Y empezaban a hacer locuras. Pero no pasó nada. Entonces Elías comenzó a burlarse de ellos diciendo, griten, alcen su voz. Digan, hagan lo que quieran porque Dios, porque el Dios que ustedes están haciendo sacrificio, quizás, el ahora está de recreo, está meditando en algún lugar, o está durmiendo, o está trabajando en otro lado, se va a otro camino, no está por acá, y no se puede despertar, o ustedes no le pueden despertar a su Dios. Hagan lo que quieran. Y ellos clamaban a gran voz y hasta se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres. Era costumbre de ellos quitarse su propia sangre y ofrecer a esos demonios, que en realidad eran demonios, esos dioses. Así siguieron gritando frenéticamente. Finalmente no hubo ni una voz, entonces Elías se para, le mira a todo el pueblo y se le acerca y le dice, bueno, este es el altar del Señor que estaba arruinado, lo volvió a reconstruir, lo puso todo, puso el sacrificio, agarró doce piedras, lo rodeó, doce piedras alrededor, que representaban las doce tribus de Israel, que también es un número de gobierno. Era una manera, era un acto profético donde Elías estaba diciendo, el único que gobierna las naciones, toda lengua y toda tribu, toda nación, el mundo entero, ese es nuestro Señor. Y luego dijo, ahora manden a traer tinajas de agua. Y se fueron y le trajeron las cosas que había mayor, que era de mayor valor en ese momento, porque ya habían pasado tres años que no había llovido, entonces era, el agua estaba escasa, era lo que valía más, no se podía desperdiciar. Pero Él hizo como una zanja alrededor, dijo, échenlo, 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 traigan uno, traigan dos, traigan tres. Y así, hasta llenar los cántaros, no me estoy acordando si eran doce o siete cántaros, pero derramó toda el agua preciosa. Y cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se acercó el profeta Elías y comenzó a orar a Dios diciendo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de vivos y no de muertos. Dios de hombres que dieron testimonio y confiaron en un Dios que caminó con ellos en el desierto, en el silencio. Él comienza a invocar ese Dios poderoso y dijo, respóndeme, respóndeme Señor, para que todo este pueblo te conozca, que solamente tú eres el verdadero Dios. Entonces cayó fuego de Jehová desde el cielo y consumió todo el holocausto, la leña que estaba ahí, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fue un acto poderoso. En ese mismo momento todo el pueblo se humilló y dijo verdaderamente, el pueblo de Israel tiene que adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y así cuando el pueblo que divagan su corazón entre dos pensamientos y que dice, yo soy creyente, ah, pero a mí también me gusta esto, ah, pero también estoy en esta onda, ah, pero yo curto también así este estilacho de vida. Entonces siempre se va a ir por donde la conveniencia les tire. Pero Elías se levanta. Y de repente llega un informe en el capítulo 9, en donde Jezabel se entera de lo que hizo este hombre. Mató a sus profetas. En el capítulo 9, verso 30, vino después Jehú, perdón, 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 me adelanté mucho, no es allí. Es el siguiente versículo, el 41. Entonces Elías dijo acá, sube, come, bebe, porque va a haber lluvia, va a haber lluvia. Luego de eso vino lluvia al pueblo de Israel después de tres años. Fue la oración de un justo, fue la oración de un hombre de fe, que hizo lo que, la oración de uno. No había un equipo de intercesión siquiera. No se hizo 40 días de ayuno, de oración, no hubo cadena de oración, cosa que no estoy diciendo que eso tengan en cuenta. Es vital e importante que hagamos eso como iglesia y como individuos. Pero llevemos la conciencia de cuánto poder tiene la oración de un justo. La oración eficaz de un justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Y uno puede decir también, bueno, pero Elías era Elías, no sé, un hombre extraordinario que Dios le usaba. No, Santiago 5, 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Lo que eso estaba significando era que él tenía pasiones humanas como vos y yo, tentaciones, debilidades y de hecho lo vamos a ver porque aquí en este verso 2 del capítulo 19, dice que Jezabel mandó un mensajero a Elías, mandó una palabra de intimidación y de amenaza y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta misma hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas. viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Entienden lo que hizo este hombre? Huyó. Acababa de vencer a 400 profetas falsos. Acababa de ver un milagro extraordinario. Acababa de librar una batalla, una guerra espiritual y Dios le dio victoria y le honró, honró su fe en el verdadero Dios. Pero fíjense, él huye porque dice la Biblia, vio el peligro. Cambió su visión. ¿Acaso 400 hombres de Baal no eran más peligrosos que una mujer que le mandó a intimidar? Y él se fue por el desierto un día de camino. Acá hay factores importantes que considerar y es ahí donde yo quisiera que, más que nunca, tratemos de identificar nuestra vida con la de Elías. Un hombre que, si ustedes estudian capítulos antes, un hombre que él vivió milagros extraordinarios antes de lo que acabamos de decir. No solamente Dios dijo, vas a orar y no va a haber lluvia. Y se cumplió. Vio el poder de Dios. Vio que Dios respondía a su oración. Escuchó la palabra de Dios y se cumplió la palabra de Dios. En otro momento, el Señor le dice, ve a Zarepta porque he ordenado a una mujer que te alimente. Una mujer que, en ese momento, todo el pueblo estaba en una hambruna total. Y le dice, dame de beber a una viuda. Ella le ha de beber. Y lo le dice, ahora dame de comer. Y le dice, hermano querido, lo único que tengo ahora, un puñado de harina y aceite. Voy a hacer un pancito, le voy a dar a mi hijo y yo y morimos. No tenemos más nada. Y él le desafía la fe a esta mujer y le dice, dame. Era un trato de Dios con esa mujer porque la Biblia dice que Dios le dijo a Elías, andate a Zarepta porque he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Y esa mujer ya había escuchado. Esa mujer, en realidad, estaba esperando que se cumpla la voz que ella ya había oído. Por eso, cuando él se acerca y le dice, dame agua, que era carísima, ella le dice, bueno, te voy a dar el agua. Pero cuando le dice, dame ahora también la comida, su fe estaba siendo probada a otro nivel, a otro extremo. Iban a morir ella y su hijo de hambre. Pero ella decide obedecer a Dios porque él, el profeta, le dice, nunca faltará en tu morada la harina, el aceite. Y ella lo hace y Dios hace un milagro extraordinario porque hace que de su tinaja nunca se agote el aceite. Eso representa mucho espiritualmente. Y para ella también, física o económicamente. Espiritualmente significa que la persona que obedece a la voz de Dios tiene que tener la seguridad que su proveedor nunca se apartará porque uno vive en la presencia de su proveedor. Y esa era una prueba de Dios en la vida de esa mujer en sus finanzas. Y ella dio, no es que fue generosa. Generosa es cuando vos das mucho. Ella dio todo lo que tenía y después iba a morir. O sea, ella dijo, voy a morir siendo obediente a Dios. Esa mujer seguramente tuvo que ir al vecino del frente, de al lado, de atrás, pidiendo tinaja porque el aceite caía, caía. Ahora, de ser una viuda pobre, se nos volvió una empresaria de aceite. Era la proveedora de aceite para todos. Dios la levantó como una empresaria de aceite en el pueblo, en un tiempo de hambruna. Pero al mismo tiempo, días después, su hijo se enferma hasta muere y ahí empieza Elías a ser confrontado, mismo él en su fe, porque él dice, ¿cómo, Señor? Hasta este chico, hasta esta mujer está sufriendo, es por mi causa, porque le dice, ¿qué pequé? ¿Viniste a bendecirme o viniste a traer un juicio? ¿Qué pasó? ¿Acaso vos no sos el hombre que donde va lleva la bendición? No, no siempre. A veces llevamos la mayor bendición que es provisión, la prueba de nuestra fe. Y les aseguro que esa es una bendición superior. Él se acostó tres veces sobre el cuerpo de este niño, el niño resucita. Otro milagro. Y después de eso es que él va a ese evento que nosotros leímos en la Biblia. Fíjense cuántas pruebas del poder de Dios él tenía consigo. Y yo te pregunto a vos, ¿cuántas pruebas del amor y la gracia de Dios hay en tu vida? Ahora, es cierto, Elías probablemente cayó en un agotamiento emocional. No, eran cosas fáciles lo que le pasaba. Y yo sé que acá en medio de nosotros hay gente que nos están escuchando, están viviendo cosas muy duras en su salud, en sus finanzas, en muchas áreas de su vida. Pero ustedes ya tienen un testimonio de Dios, de cuán fiel ha sido en sus vidas. Y yo no sé cuánto tiempo Dios va a guardar silencio en la vida de ustedes. Pero en ese momento, Elías, un hombre sujeto a pasiones y emociones como vos y yo, también se deprimió, también se cansó, aún sabiendo la palabra de Dios, aún viviendo en la presencia de aquel Dios poderoso, congregándose todo el tiempo, participando, enseñando la palabra, pero igual entró en una depresión, en un agotamiento emocional. Entonces, el hombre que hace, cosa que es muy característico de las personas que están en depresión, es huir, aislarse, se encierra. Y este hombre dice, huye al desierto. Y hay gente que cuando se agota emocional y espiritualmente, se aísla. Y le dice lo siguiente, que él se sentó debajo de un enebro, de un árbol, deseando morir. Él dijo, yo quiero morirme, Señor, yo ya no aguanto. Esto es demasiado para mí. Gente, estamos hablando de Elías. Repito, un hombre que vio el poder de Dios. Un hombre que decía, vive Jehová, en cuya presencia yo habito, con convicciones firmes, con palabras proféticas. Un hombre que oía la voz de Dios, dice, me cansé, estoy cansado, estoy agotado, ya no puedo dar un paso más hacia adelante. Dios mío, desearía no vivir más. Y yo sé que Elías no es el único, entre los hijos de Dios, que ha dicho eso en la presencia del Señor, hasta el día de hoy. Y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo no soy más fuerte que otros. Soy igual que todo este pueblo. Yo también tengo pasiones, yo tengo debilidades, yo no soy apto, yo no soy apto para esto, Señor. Vamos a terminar con esto, sí. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Otra característica de gente que entra en depresión. Duerme, duerme, duerme encerrado. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, Che, levantate, come. Porque eso hace la depresión también, anula el hambre, el apetito. Entonces él miró y aquí, en su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. No sé si el ángel, no quiero decir, ¿verdad? Que le haya sustraído alguna panadería de por ahí, pero yo creo que Dios, así como pudo enviar el maná especial para su pueblo, 40 años en el desierto, Dios también, si cuidó de esos miles en el desierto, Dios va a cuidar a uno que está en el desierto. Aunque vos seas la única, Dios también va a abrir la panadería de su cielo, y va a enviar un ángel para darte esa provisión. Y volviendo el ángel de Jehová, por segunda vez le vuelve a visitar, y le dice, levantate, come, porque tu camino es largo, Elías, porque aún hay mucho camino. Esto no terminó. Yo tengo, aún hay un camino largo que vas a recorrer, y allí se metió a una cueva, no había nada que le consolara. ¿Cuántas personas están en un estado así, tan angustioso, y dicen, voy a la iglesia, lilioro, ayuno, no me pierdo los cursos bíblicos, escucho alabanza, yo tengo una angustia acá, es una espina que está acá, y no sale, no sale. Y hay gente viene, me abraza, me consuela, me ayuda, y Dios es bueno, porque manda gente que me ayude, ángeles que vengan a darme un apoyo. Pero, solo quiero vivir en una cueva. Entonces, dice que, pasó la noche en esa cueva, y ahora ya no vino más un ángel, ahora vino la palabra de Jehová, y le dice lo siguiente, ¿qué vos esperarías si estás en un estado de tanto dolor? ¿Qué vos esperarías que Dios te diga? Si te encuentras en un estado de depresión, de desánimo, de angustia, escondida, renunciando a tus sueños, renunciando a tu batalla, ¿qué vos esperarías que Dios te diga? Dios le miró a Elías y le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Papito, ¿qué haces acá? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Qué estás haciendo acá, escondido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y esa pregunta yo lo traslado en esta noche a tu vida, a la vida de ustedes. ¿Qué estás haciendo en medio de tu dolor y tu depresión, de tu angustia? ¿Qué estás haciendo? No te entregues, no te acuestes en el lecho de la depresión. El respondió y dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada todos tus profetas, tus profetas, y solo yo, solo yo, solo yo, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sí, 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 ya sé, ya, eliminé 400 profetas de Baal, hice cosa extraordinaria, me usaste para resucitar a un niño, sí, 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 pero me van a quitar la vida, Señor. Estoy vulnerable y frágil. Yo me identifico mucho con esta historia. Muchas veces he pasado por situaciones así, donde gente te escribe y te dice, gracias Lilian por la palabra que me diste, gracias por ese mensaje que mucho me ayuda, gracias por el ministerio de ustedes, el pastor, la pastora, gracias. Y a veces no saben que estoy leyendo en mi celular, pero dentro de una cueva. porque soy como Elías, sujeto a pasiones y sujeto a debilidades humanas, como ustedes, pero siempre Dios es fiel, porque viene y me dice, ¿qué estás haciendo acá, Lilian? ¿Qué estás haciendo acá? Y le dijo, ¿sabes qué? Elías, salía afuera, y ahora mismo ponete en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes se desató delante de Elías. ¿Rompía los montes ese viento, gente? No se estén imaginando así que vuela árboles y que se rompe. ¡Rompían los montes! Y dice, y quebraba peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Él no estaba en ese esplendor, en ese poderoso estruendo. Y tras el viento hubo un terremoto. Todos los cimientos se movieron, pero tampoco Jehová estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego. Pero Jehová tampoco estaba en ese fuego que habrá cruzado seguramente, verá así como una nube de fuego. ¿Qué visión más impactante habrá sido emocionalmente y mentalmente para Elías ver eso? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego, entonces allí vino un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Gente linda, estoy terminando el mensaje. Hay gente que piensa que va a encontrarle a Dios trabajando en la iglesia. Hay gente que piensa que va a encontrarle a Dios haciendo ruido para agradarle a Él o haciendo un sacrificio grande, haciendo, renunciando a algo que le queme por dentro porque está renunciando. Hay gente que tiene que hacer algo que impresione para llamar la atención de Dios. Pero Dios no está ahí. Dios está en un silbido apacible. Dios está donde Jesús nos enseñó. Ve a tu recámara. Quédate a solas con Él, arrodillate y en la simplicidad de tus pensamientos y tus sentimientos expresale a Dios con honestidad lo que sos, lo que no sos, lo que tenés, lo que no tenés, lo que anhelás, lo que aborrecés. Sé honesta. Anda al silencio y ahí dice el Padre en público te honrará. Pero andate en lo privado y deja que Dios trate en ese silbido apacible. Buscale a Dios en su silencio. Hay gente que está buscando llenar su vacío o salir de su depresión buscando ruido. Vamos a farrear. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué droga? ¿Qué experiencia? ¿Qué placer nuevo puedo ahora experimentar que me llene, que me haga sentir más fuerte, más poderosa? Hacelo. Por supuesto que vas a sentir. Sensación vamos a tener. Mientras este cuerpo viva y tengas tus cinco sentidos despiertos, vas a sentir muchas sensaciones y placeres en lo que vos experimentes allá afuera. pero tu espíritu, tu corazón va a estar vacío y no va a alcanzar nada, nada para llenar ese vacío que puede haber en tu vida. Jesús nos está invitando a salir de la cueva y entrar al silencio divino de Dios porque en el silencio divino de Dios hay proyección porque fíjense lo que dice la palabra. Fíjense, Él respondió y aquí hay otra cosa, cuando uno está en depresión soy el único, soy la única. pero si vos lees en el capítulo 16 o 17 17 Él tiene un encuentro con el mayordomo Abdias, el mayordomo de Acap donde Él le cuenta que Él ocultó a 100 profetas de Dios en cuevas y que Él le mantenía en secreto y Él sabía y sabiendo que no era el único se victimizó y le dijo Dios yo soy el único yo le adoro a mi Señor me faltan palabras para expresar como le admiro a mi Señor porque el Señor le dijo ve anda y vuelve a tu camino Elías seguí el camino que yo te di lo que yo te mandé a hacer seguí haciendo por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Sahel por rey de Siria y a Jeú hijo de Minsis y ungirás por rey sobre Israel y Eliseo hijo de Zafat y Abel ve un un girás para que seas profeta en tu lugar gente esto a mí yo tengo piel de gallina porque este hombrecillo frágil llorando y teniendo lástima de sí mismo el Señor le mira y le dice vos no sos lo que vos pensás que sos vos no sos ese inútil que tus sentimientos te está engañando porque nuestros sentimientos nos engañan la Biblia dice engañoso el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas nuestros sentimientos nos engañan y Dios le proyectó en su depresión en su aislamiento Dios le dijo pero un ratito yo no te llamé a vos para ser un depresivo oculto en una cueva vos mi querido vas a ser un padre de reyes vas a ungir reyes para esta nación y vas a levantar profetas detrás de vos vas a ser un papá para esta nación Elías vos sos un profeta vos sos un papá para esta nación es así como Dios nos ve hace dos días vi una imagen en el Instagram y me llamó la atención y ayer y le mostré a mi esposa y le dije Dios mío me sorprende que es la mente del ser humano Emilio a ver si los de comunicación me pueden un ratito proyectar esa imagen y fíjense lo que dice todos estos platos están volteados hacia abajo ¿verdad? todos están hacia abajo excepto uno encuentren un plato está volcado al lado correcto una vez que lo veas todos los otros platos estarán arriba ¿lo ven? Dios necesita visitarte en esa cueva sacarte de la cueva cambiar tu visión de las cosas no las cosas no están todo al revés Dios está poniendo las cosas en orden aunque vos no lo puedas percibir Dios está haciendo algo en su silencio no tengas temor del silencio de Dios Dios es serio Él es profesional Él está comprometido contigo y Él no va a renunciar a vos nunca gente quiero repetir esto y les ruego que escuchen atentamente a esta declaración Dios no va a renunciar a vos nunca jamás el Señor va a renunciar jamás el Señor va a perder paciencia contigo quizás vos vas a decir ay Señor llévame nomás ya estoy harto estoy cansada ya no doy más diga al débil fuerte soy quienes dicen quienes van a decir eso hoy levántense y digan soy fuerte soy fuerte en Cristo Jesús yo soy fuerte vamos a levantar nuestros brazos arriba y reciban la fuerza de Dios salí de la cueva ahora en fe salí de la cueva anda encontrate en ese silencio de Dios el silencio de Dios es poderoso para tu vida no te asustes no tengas temor de los silencios de Dios porque en esos silencios él está trabajando de manera minuciosa áreas de tu vida que en el ruido no se va a poder tratar hay tiempo de alejarse del ruido hay tiempo de alejarse de todo lo que es de color y de brillo y atractivo y ser sencillos ser sencillos sean sencillos busquen en el silencio del Señor la visión que Dios tiene para ustedes a mí me parece maravilloso porque Dios le mandó a hacer tantas cosas a Elías antes de esa crisis y ese pozo de depresión que él cayó pero Dios tenía algo mayor para él Dios no dijo me arrepiento de haberle escogido a este hombre miren que frágil que es miren después de todo lo que yo demostré el poder y la presencia que estoy con él él se rinde no yo con este no voy a poder ir muy lejos no Dios no renuncia Dios se encarga de hacerte recordar que las cosas no están al revés que las cosas están bien él tiene que cambiar tu visión él tiene que mostrarte su propósito para tu vida ven y sal y yo te invito de manera como así como un acto profético un acto de fe yo te pido que pases acá al frente como un acto de fe yo salgo de la cueva yo salgo de la visión limitada yo salgo de la cueva del temor eso es algo que Dios está tocando mucho en mi corazón que yo debo de predicar acerca de esto del temor que te limita el temor que no te permite avanzar ser audaz ser mucho más desafiante en la vida hay que ser valiente y hay que ser sencillo valiente y sencillo osado esa es la palabra hay que ser osada y sencilla Dios está orando en la vida de ustedes le doy gracias al Espíritu Santo porque Él está en este lugar Él está tocando la vida de cada uno de ustedes y la vida de las personas que están ahora conectados por internet por las distintas plataformas el Espíritu Santo está ministrando ten fe ten fe salí de esa cueva arrodillate donde estás y recibí recibí esa renovación de fuerza si le Señor yo recibo en el nombre de Jesús personas también que por primera vez han venido y están escuchando el mensaje de la palabra de Dios yo les invito a que pasen aquí al frente quiero orar por su vida vengan a recibir a este Dios todopoderoso pasen lo más cercano posible aquí por favor para que yo pueda estar también cerca de ustedes y orar por ustedes hoy es el día hoy es el día no mañana hoy ahora en este momento ahora es el momento esta es la oportunidad que Dios te está dando y tomalo por fe no desaproveches vos no estás perdiendo tu tiempo vos no viniste hoy hasta acá porque no tenías otro compromiso y porque estaba aburrida y porque no tenías nada que hacer Dios te trajo porque vos estabas en su agenda el día de hoy a que escuches este mensaje vos no naciste para andar mi querida hermana en cuevas el te hizo de otro material el te hizo ser una mujer que camina en el desierto adelante que camina en el desierto profetizando te levantó para ser una voz que clama en el desierto preparando el corazón el camino en el corazón de la gente para recibir a Cristo vos sos una voz en el desierto y sos una voz de autoridad y sos una trompeta que el Señor está levantando para este tiempo personas que por primera vez van a recibir a Cristo yo quiero que repitan esta oración conmigo Jesús yo te recibo como mi salvador reconociendo que soy un pecador y que yo necesito de tu perdón reconozco que he vivido dándote la espalda porque no he leído tu palabra porque no he creído tu palabra pero ahora me arrepiento y te pido que cambies mi corazón y mi mente que haya un nuevo principio en mí yo quiero que cambies toda mi vida yo me rindo a ti y recibo a Jesucristo como mi único salvador y mi Señor y reconozco a Dios como mi Padre celestial en el nombre de Jesús Amén